Música ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, el aplazamiento del inicio del juicio contra la golpista Janine Áñez y más detalles sobre el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales con Susana Rivero, ex ministra y expresidenta de la Cámara de Diputados. Música Susana Rivero, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por invitarme y por poder compartir desde Bolivia con quienes siguen tu programa. Susana, tu reacción ante el aplazamiento el jueves del inicio del juicio contra la golpista Janine Áñez. Primero, molestia como casi todas las personas en Bolivia, los que entendemos de derecho, porque el aplazamiento se ha dado con una figura jurídica que por supuesto no corresponde. El tribunal se había equivocado en el conteo de los días mínimos para convocar la audiencia de inicio de juicio desde el auto de apertura. Le faltaban tres días, es decir, el plazo mínimo se cumple el próximo martes. Y lo que correspondía era que el tribunal asumiera su error y con un mecanismo de corrección que está permitido en la normativa penal boliviana, reprogramara la fecha. Sin embargo, excediéndose, no genera además mucha susceptibilidad, el tribunal anula el auto de apertura total y retrotrae el proceso de inicio de juicio a cero y por lo tanto desde cuando emita el nuevo auto van a tener que correr mínimo 20 días y máximo 45, que es el plazo entre el cual se debe convocar al juicio oral. Entonces, realmente muy sorprendida, yo he estado siguiendo muy de cerca, he leído todo el expediente desde el inicio, en la etapa preparatoria, de investigación, incluso el juicio, y eso me gustaría compartir con vos. Estamos ante una figura penal, un delito penal, que en Bolivia se llama resoluciones contrarias a la Constitución y a la ley, y este es un delito instantáneo, es decir, se materializa y se concreta con el simple acto contrario, decisión contraria o un orden contraria a la Constitución y a la ley. Se entiende que la parte de la defensa de Yanine Áñez y también de los militares, que son sus coautores, están tratando de usar todos los mecanismos jurídicos posibles, posibles, aunque sean no admisibles, con tal de no llegar a la instalación del juicio, porque es ininterrumpido, a partir de su inicio, pero también están utilizando mecanismos extrajudiciales de victimización, de difundir versiones falsas o incompletas o tergiversadas, para que se genere un sentimiento de pena o quizás hasta de solidaridad, procurando, creo yo, sensibilizar al propio tribunal con el objetivo o el propósito de intentar lograr una sentencia menos gravosa. No hay ninguna duda de que en este juicio va a haber sentencia condenatoria, por lo que te acabo de explicar. No es un delito cualquiera, no es un delito de violencia intrafamiliar, feminicidio, violación o una estafa donde tenés que controvertir, donde tenés que probar. En este caso, el delito está configurado así, así fue diseñado en la legislación boliviana, precisamente porque es la norma suprema a la que en un Estado de derecho, gobernantes y gobernados, debemos someternos. ¿Qué es lo que tú anticipas que puede ser la defensa que se va a inscribir? ¿Cuál será lo que tú anticipas que será el argumento que va a sacar esta golpista a la hora de tratar de justificar sus acciones? Ella tiene varios argumentos que los han venido utilizando desde el día del golpe. Recordemos que todas las personas que ocupábamos cargos de decisión, tanto parlamentarios como del Ejecutivo, tuvimos que salir al exilio ante las amenazas de muerte, los cercos familiares, no solo a nosotras o a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras madres, a nuestros entornos más cercanos. Entonces, ellos tuvieron prácticamente la línea discursiva libre durante un año para intentar convencer al país y al mundo que habían hecho lo correcto. Y son los mismos argumentos que escribieron hasta hoy en día, que había vacío de poder. Argumentos en el sentido de que, corréjeme si me equivoco, que lo que he escuchado es la letanía que se repite es acá no hubo ningún golpe, acá había un fraude y nosotros tuvimos que tomar las riendas de esta violación de la Constitución. ¿Fue por ese lado un poco lo que se escuchó? Claro, ellos decían que había habido un fraude, cosa que el caso fraude nunca se ha demostrado y ha sido cerrado, y que prácticamente la señora vino como una salvadora porque Evo Morales renunció, salió del país, había un vacío de poder y ella vino a salvar a la patria. Esa es básicamente la estructura discursiva que han utilizado. Luego han intentado utilizar como ejemplo un mecanismo constitucional que se llama exofacto, que fue utilizado en una asociación presidencial anterior, pero se usó para el vicepresidente electo, no para una funcionaria de tercera línea como era Janine Áñez en el Senado. Pero independientemente de toda esta línea discursiva, a si Evo Morales haya renunciado voluntariamente, cosa que no es el caso, o que haya salido del país, cosa que realmente sucedió, que Adriana Salvatierra, que era la presidenta del Senado, haya expuesto que iba a renunciar, que ya el mismo domingo temprano había renunciado al presidente de diputados, totalmente violentado en sus derechos humanos, forzado a hacerlo. Aún con todo eso, Janine Áñez solo podía fungir de reemplazante, convocar a las sanciones, tanto de la Cámara de Senadores y de la Asamblea Legislativa, y cumplir lo que dice la Constitución. Se le está juzgando, porque en este momento ya acabó la etapa de investigación, por eso ya hablamos de acusada y de juicio, días más, días menos, igual se va a instalar el juicio. Estamos hablando de que ella solo podía convocar y cumplir lo que manda la Constitución. Jorge, no es la primera vez que volvió. Para hacer un poco más ágil esta conversación, entonces, Susana, respecto a la participación de la Iglesia Católica en todo esto, tú estuviste presente en reuniones que hubo en la Universidad Católica, y tú dices, o has dicho textualmente, le pido a Dios que perdone a la Iglesia Católica Boliviana sus pecados. Primero, ¿por qué asististe? ¿Y por qué entonces tienes este concepto del papel que jugó la Iglesia Católica? ¿Qué papel jugó la Iglesia Católica en este gobierno? Me parece extraordinario que lo recordés, porque, mira, los hechos sucedieron así. Eva Morales renuncia el domingo 10 de noviembre de 2019. Inmediatamente después, minutos después, Adriana Salvatierra, la presidenta del Senado en ese momento, anuncia que va a poner su cargo a disposición, que va a dimitir también, pero era domingo. Inmediatamente después, Yanine Áñez sale en todos los medios de comunicación diciendo que a ella le correspondía suceder, que va a llegar a la Ciudad de La Paz a convocar a la sesión del Senado para poner en consideración las renuncias y las renuncias también de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Eso pasa el domingo. Resulta que el martes 11, Yanine llega a La Paz, ya es escoltada por toda la cápsula presidencial, es trasladada en el helicóptero presidencial, sus hijos también, llega a la Asamblea y prácticamente su condición de senadora funge materialmente como si ella fuera presidenta. Los militares se le cuadran, los policías se le cuadran, y ella ya prácticamente era la que tomaba las decisiones. Pero llega el día 12, el día crítico, el día prácticamente en el que sucede todo, y a las 11 de la mañana, Adriana Salvatierra y mi persona que estaba en ejercicio presidiendo en ese momento la Cámara de Diputados, fuimos a la reunión de la Universidad Católica a reunirnos y a iniciar el diálogo político para ordenar la transición constitucional. Pero la pregunta es, ¿a qué se mete la Iglesia Católica en todo esto? Claro. No dice ninguna parte del Estado, ¿qué está haciendo en todo esto? Eso es lo que viene de afuera, rompe los ojos. Ahí quería llegar. Entonces nosotros vamos a cumplir nuestro deber constitucional, hablar con las fuerzas políticas de representación parlamentaria, con las fuerzas políticas que además estaban en el conflicto en las calles, y ahí tuvimos la reunión, y ahí ya nos sorprendió que estaba la Iglesia Católica. Bueno, nos retiramos de la reunión y ese mismo día Yanine se autoproclama, como ya todo el mundo sabe. ¿Por qué dije esa frase que Dios les perdone cuando fui a prestar mi declaración? Porque la misma Yanine Áñez en la investigación, en la etapa preparatoria penal, confiesa, declara, que el domingo, el mismo día de la renuncia de Evo Morales, la llamaron de la Iglesia Católica, un funcionario, un alto allegado al ex vicepresidente Carlos Mesa, y le ofrecieron la presidencia. El mismo domingo. Lo declara ella, personalmente. O sea, ¿cómo puede prestarse la Iglesia de un país a buscar quién va a ser el sucesor presidencial a minutos de que ha renunciado a tu presidente, forzado además por las circunstancias y por el pedido de las Fuerzas Armadas, y ser parte, cómplice de una asunción inconstitucional primero, absolutamente ilegal, y posteriormente guardando el silencio cómplice ante las masacres terribles que ha sufrido el pueblo? Y aquí viene la pregunta de seguimiento, Susana, porque tú conoces este tema de América Latina y de Bolivia mejor que nadie. ¿Te parece que fue la primera vez que la Iglesia Católica en América Latina está metida hasta las orejas en relación a los golpes de Estado? ¿Recuerda que incluso en la cual Papa, es decir, Jorge Bergoglio, ha sido incluso cuestionado hasta cuánto sabía o no de la participación de la Iglesia en los desaparecidos, en la dictadura argentina, y así sucesivamente? Es decir, ¿esto sería, digamos, una mancha más al tigre? Por supuesto, las iglesias han estado presentes en todos los golpes de Estado en los años 70, en Bolivia también, y ahora lo vuelven a hacer. Ellos conduciendo una ilegal asunción, ellos dirigiendo, ellos convocando, ellos siendo la primera línea, y además estaban presentes en el palco de la Asamblea Legislativa Plurinacional, incluso cuando se concretaban todos estos hechos ilícitos de la asunción ilegal de Yanine, por lo tanto, han sido parte. Sin embargo, y yo lo repito siempre, si no hubieran estado los coautores hoy acusados, los del alto mando militar y el comandante de la policía, al lado de todo este plan golpista, Yanine hubiera podido gritar en la plaza Murillo de La Paz, que ella era la presidenta, y nadie le hubiera hecho caso. Esto pudo lograrse y concretarse en tanto y en cuanto las Fuerzas Armadas estuvieron en plena complicidad con cada uno de los hechos que se sucedieron el día 10, el día 11 y el día 12, hasta que Yanine se autoproclamó y ellos son quienes le ponen la banda presidencial y la reconocen como mandataria. Entonces, Susana, antes de irnos a una pausa, pero, de acuerdo, esas fuerzas políticas estuvieron aquí, pero ahora se empieza a armar un rompecabezas de que en principio no se sabía. Por ejemplo, de los vuelos clandestinos que si había un presidencial que estuvo a disposición durante el año de Yanine Áñez, hizo por lo menos 15 vuelos a Brasil, Bolsonaro reconoció que se reunió con ella, también hay por lo menos sospechas de que se mandaron armas desde Brasil, Macri mandó armas, en el caso de Ecuador, estamos hablando de Lenín Moreno, está hablando que también Perú pudo haber estado allá, es decir, incluso hay quienes mencionan a otros países, ¿esto no fue una cuestión espontánea? ¿Ya venía organizándose? Eso es lo que están mostrando los hechos, las pruebas, las evidencias en distintos casos, recordemos que por estrategia jurídica Bolivia no ha hecho un solo caso para todos los temas, tenemos un caso que es este golpe 2 que es por la asunción ilegal, otro caso es por el armamento, ¿no es cierto? O sea, hay diferentes casos, pero fíjate que está absolutamente probada la complicidad de los militares e incluso del entorno de derecha latinoamericano, probado en pruebas, aunque hay que ir a ratificar a los juicios, porque por ejemplo el día 10, 11 y 12 de noviembre ya se tienen probados 22 vuelos de la Fuerza Aérea Boliviana entre aviones casa, helicópteros y aviones de pasajeros que tuvieron operaciones y no había presidente, no había quien condujera a Bolivia, pero ellos estaban en plena actividad, es más, el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, el mismo que le agradece al embajador argentino Norberto por el armamento que había llegado y los pertrechos, ese mismo comandante, terceros, es el que paga la factura del combustible del helicóptero presidencial en el que trasladan a Yanine Áñez y a su familia, hacen tres vuelos en ese helicóptero cuando Yanine Áñez era senadora. ¿Y la OEA y los Estados Unidos estuvo en todo esto? ¿Perdón? ¿O la OEA y Estados Unidos estuvieron de alguna forma relacionados a este golpe de Yanine Áñez? Pero por supuesto, porque ellos fueron los que inventaron la teoría que detonó el conflicto social respecto a un fraude electoral inexistente. Es muy bonito utilizar frases y eslogans sobre un fraude que luego no tienes cómo demostrar. Se ha hablado muchísimo sobre esto, han habido auditorías independientes, incluso un proceso judicial en Bolivia que ya ha cerrado porque no encontró pruebas donde se han verificado todas las actas de esa elección e incluso se han comparado todas las actas de esa elección con la siguiente, con la del actual presidente Arce y son prácticamente las mismas votaciones. Entonces, el que detonó el conflicto social ha totalmente articulado a estas fuerzas conservadoras del país fue, por supuesto, Almagro desde la OEA. De hecho, hay un testigo, en este caso Golpe 2, que es el que estaba a cargo de la seguridad del equipo de la OEA, que habla que en esos días del golpe estaba la OEA en Bolivia, ¿no? Estaban, este grupo, en Bolivia. Te quiero invitar a hacer una pausa, Susana. Estamos hablando con Susana Rivero precisamente sobre este aplazamiento del inicio del juicio a la golpista Janine Áñez y a los detalles que ocurrieron en ese golpe. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Susana Rivero sobre esta postergación del inicio del juicio a la golpista Janine Áñez y los detalles del golpe de Estado contra Evo Morales. Susana, tú viviste, por supuesto, en muy primera persona todo esto y hasta tu casa fue atacada y destruida. Cuéntanos esa parte específica de qué pasó con tu casa y cómo viviste esas primeras horas. Mi casa fue tomada el 31 de octubre. Esa es la prueba contundente de que aquí había un plan estructurado, totalmente planificado, en el que tenían que neutralizar con anticipación a las personas claves que podrían haber resuelto la transición presidencial. Mi casa fue tomada el 31 de octubre por más de 60, 70 personas con mis hijos adentro. Tuvimos que salir de ese lugar mucho tiempo antes y nosotros vivíamos a buen recaudo, como lo llamamos, protegidos. Pero en el momento en que se detona el golpe de Estado con el pedido de la renuncia de los militares a los mandatarios constitucionales, por supuesto que empieza la cacería, empieza la persecución. El domingo en la mañana tiene que renunciar ya mi colega Borda porque le toma la casa, retienen a su hermano, le hacen una serie de vejámenes. Entonces yo tenía a los hijos escondidos y me avisan que ya estaban viniendo a buscar a mis hijos, tengo que sacarlos de ese lugar, los llevo por seguridad a la residencia de la embajada mexicana, nunca nos asilamos ni nos refugiamos ni mucho menos, pero por seguridad en tanto yo podía seguir operando y cumpliendo con mi responsabilidad constitucional, dejé a mis hijos a Juan Ricardo ahí en la embajada mexicana. Pero este coronel, este general tercero del que hablamos en el anterior bloque, el comandante de la Fuerza Aérea dispuso un avión caza que seguía seguía todos mis pasos a donde yo estuviera, en todas las reuniones donde yo estuviera, de hecho en esa reunión del día miércoles de la Universidad Católica el avión sobrevolaba rasante en plan de amedrentarnos para que pudiéramos cerrar. Pero no acaba ahí, fíjate que no solamente fue el acoso o las amenazas de muerte a los chicos por medios de comunicación, por Facebook, Twitter, incluso por medios de televisión abierta, pusieron a una persona a vivir al lado de mi casa a controlar nuestros pasos que era la que avisaba si entrábamos o salíamos. Luego incluso de que se concreta el golpe de Estado, como yo seguía ejerciendo, firmando documentos y el odio conmigo es que no les permitimos la teoría del vacío de poder, quedamos acá dos autoridades que seguíamos firmando y haciendo cosas, cercaron en mi ciudad natal, ya no en La Paz, en el departamento del Beni, a mi madre, 30 policías fueron todo el tiempo a buscarme en la casa de mi madre, aunque ellos sabían que yo estaba acá, era simplemente para obligarme a abandonar todo y a salir del país. Yo lo declaré en ese momento, ya no vivía en mi casa en La Paz porque estaba tomada, quemada, saqueada, no podía ir a mi ciudad natal porque estaba tomada también la casa de mi madre, cercada en las esquinas por policías, no se podía entrar ni salir ni por la cuadra y no me quedó más que buscar cómo salir del país para proteger la vida de mis hijos. ¿Estuviste fuera del país cuánto tiempo? Estuve dos meses en la Argentina, luego me tuve que mover al Brasil y además yo soy del mismo lugar de donde los golpistas, yo soy del departamento del Beni, Janine Áñez del departamento del Beni, subministro más importante del departamento del Beni, entonces la persecución contra mí fue feroz durante todo el año del golpismo, yo tuve que volver recién cuando Lucho Arce ganó las elecciones. Fuiste atacada por la prensa, te atacaron de alguna forma físicamente los medios? Por supuesto, los medios de comunicación filtraban en las cadenas de WhatsApp de los barrios de toda la ciudad de La Paz mi domicilio, dónde estaba yo, a dónde iba y yo para que la gente viniera a atacarnos y agredirnos, la violencia ¿no se lo hizo? Por supuesto, CNN, el representante del golpismo en Bolivia que antecito del golpe me hizo una entrevista y yo le mostré los resultados de la elección en un mapa. ¿El Fernando del Rincón? El Fernando del Rincón, muy agresivo, bueno, pero ahora está haciendo exactamente lo mismo con el presidente peruano, ¿no? En ese mismo plan de agresión y de acoso se desarrolló esa entrevista en la que, por supuesto, se indignó el hombre porque no pudo hacerme decir lo que él quería. Yo fui a contar lo que había pasado en Bolivia y había ganado el movimiento del socialismo. Una pregunta que se lo hice también a otra persona que fue parte precisamente del gobierno que fue Gabriela Montaño. Gabriela Montaño. La pregunta fue ¿hay algo que no cierra visto esto desde afuera? ¿Tenemos a una golpista como es Janine Áñez que no hay duda que presidió el golpismo? Pero tenemos a un señor que se llama Luis Fernando Camacho metido hasta las orejas en el golpe y la pregunta que rompe los ojos es ¿cómo ese señor no está en la celda de al lado de Janine Áñez si este señor no queda ninguna duda hasta por lo que ha escrito que fue un hombre que participó activamente y un poco la respuesta a lo que deja entrever Gabriela Montaño es no se puede de alguna forma evitar aceptar que existen y siguen existiendo poderes fácticos entonces te hago la pregunta a ti Susana Luis Arce tiene el gobierno pero el poder en Bolivia ¿lo siguen teniendo estos poderes fácticos que puede de alguna forma ser este Luis Fernando Camacho la prueba contundente que andan bebitos y coreandos por la calle? A mi criterio existen los factores que te ha mencionado Gabriela yo agregaría que el gobierno político el gobierno económico el gobierno de la gestión lo tiene el gobierno nacional Lucho Arce pero Lucho Arce no tiene aunque el otro cómplice del golpismo Carlos Mesa así se empeñe en decir no tiene ningún control sobre el órgano judicial y sobre el ministerio público esa es la razón entiendo yo como abogada también que el ministerio público ha fragmentado los procesos penales en el golpe uno donde están los políticos la iglesia Carlos Mesa Camacho este golpe dos donde Yanine está por entrar al juicio es solamente por la asunción ilegal y hay otros casos el tercer caso grande que ya sería por las masacres que ese se tiene que llevar en un código de privilegio en juicio y responsabilidades porque aunque haya asumido de facto a partir del trece de noviembre la señora ya era presidenta creo que entonces Susana cuéntanos tus planes futuros y lo que tú piensas que pueda ser el desenlace de este juicio contra la golpista Yanine Áñez bueno yo estoy ejerciendo de abogada no tengo la menor duda de que va a concluirse en una sentencia condenatoria por la característica del delito que te acabo de explicar que es instantáneo ella está en este afán de show de huelga de hambre su hija también en un afán de victimización porque están tratando de generar en el tribunal que la va a juzgar una sensación una pena y que le disminuya un poco la sentencia es decir el grado de la sentencia que va a tener sin ninguna duda porque no hay ninguna duda de que se hizo mal el procedimiento congresal la señora vulneró nueve artículos de la constitución incumplió nueve artículos de la constitución tres artículos del reglamento de la cámara de senadores y tres artículos de la cámara de diputados y es un delito instantáneo la norma dice ah y vos hiciste B y ya está plenamente concretado y por lo tanto eso días más días menos vamos a estar iniciando el juicio oral en el que existe súper abundante prueba del absoluto control que tenía ella las fuerzas armadas y la policía para impedir que autoridades del MAS en este caso pudieran acceder a la presidencia que por reglamento y por normativa aunque no haya sido Adriana Servatierra era a quien le correspondía la sucesión presidencial tú mismo estabas diciendo que estos poderes fácticos como lo estamos llamando que te ayudan de alguna forma controlan o tienen buena influencia con lo que tiene que ver con el poder judicial ¿tienes confianza en que puede ser sentenciada a pesar de que todavía tienen el control o meten la mano o como le quieras llamar estos poderes fácticos o estos golpistas latentes como está llamando Luis Arce porque Luis Arce dice siguen tratando de dar un golpe es decir a pesar de eso ¿tienes confianza en que va a haber una sentencia y va a ser condenada esta golpista yo no tengo ninguna duda primero porque la estrategia jurídica está muy bien llevada porque tienen todas las pruebas que se tenían que tener para acusarla y sentenciarla y que toda esta chicana estos intentos de demora estos pequeños traspieces van a concluir en algún momento porque el pueblo boliviano también está haciendo control social de su proceso el día de ayer en la audiencia pese a que era una audiencia virtual en el lugar físico donde se encuentra ese tribunal estaba totalmente rodeado por la gente del pueblo que exige y clama por justicia entonces ese poder fáctico del que hablamos siempre dice que es invisible pero que está totalmente respaldado por los medios de comunicación hegemónicos tú no vas a encontrar una noticia distinta de la pobre Janine Áñez un juicio injusto ella solo vino a salvar a la patria esos son los titulares pero ese poder fáctico también sabe y le teme al pueblo boliviano un pueblo tan empoderado que no necesita incluso ni mirar esos medios de comunicación hegemónicos que solamente te van a meter la versión que las fuerzas conservadoras quieren estaba allá en la calle controlando que esos jueces cumplan con su deber entonces no tengo en ese sentido ninguna duda y esa es la razón también por la que entre el 11 el 12 el 13 hasta el 15 y 18 de noviembre 2019 tuvieron que sacar tanques militares tuvieron que matar porque el pueblo boliviano no es una sociedad normal que mira las cosas de palco y no se compromete con lo que pasa con su gobierno es una sociedad absolutamente politizada vos vas a la esquina y la señora que te vende el pan del día sabe perfectamente lo que está pasando en términos políticos susana muchísimas gracias por estar con nosotros susana riviera ex ministra y también ex presidenta en ejercicio de la cámara de diputados nuevamente gracias susana riviera muchas gracias a vos y bueno otro rato conversamos chau